¿Dónde se originó la disputa entre Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez? Es hora de hablar sobre el origen de la disputa Canelo vs. Márquez. Juan Manuel Márquez se encuentra entre los boxeadores mexicanos más célebres de todos los tiempos. Fue el único mexicano que pudo derrotar al legendario Manny Macquiao. Ese logro por sí solo lo coloca en el Monte Rasmor de los boxeadores mexicanos, pero a Canelo Álvarez no parece gustarle. En realidad no se gustan, pero, ¿por qué es esto? Márquez acaba de publicar su lista de los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y Canelo no está en esa lista. Márquez dijo que marcó Antonio Barrera, Eric Morales, Rubén Olivares, Ricardo López, Humberto González, pero definitivamente colocó a Julio César Chávez como el mejor de todos los tiempos. Ni una sola vez mencionó a Canelo dentro de esta lista, pero sí se dio tiempo para criticarlo. Parece que hay algo de conflicto entre estos dos, te diremos de dónde se originó. La carne en de Canelo vs. Márquez se remonta a 2011. Entre sus críticas recientes contra Canelo Álvarez, se puede decir que a Márquez no le gusta que el actual campeón obligue a sus oponentes a firmar cláusulas específicas antes de pelear. Esta pelea se remonta a 2011, cuando ambos peleadores estaban analizando de cerca la oportunidad de pelear. Sin embargo, esto nunca sucedió porque Márquez no quería subir de peso y Canelo se negaba a bajar. En 2017, Márquez ya reveló que Álvarez fue quien se negó a pelear con él. Esto es lo que originó una disputa que continúa hasta el día de hoy, con Canelo burlándose de Márquez en ese entonces porque también se negó a subir de categoría. Juan Manuel siempre ha sentido que Canelo no merece ser considerado uno de los mejores, algo que Álvarez tampoco aprecia. Cada vez que Canelo es criticado por un experto en deportes, no le importa mucho, pero recibir críticas de uno de los mejores de todos los tiempos seguro que sí. Juan Manuel Márquez se colocó último en una lista de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, pero definitivamente se coloca por encima de Canelo. Esta crítica tiene mucho que ver con que Álvarez no peleó contra los mejores oponentes disponibles en ese momento. Como ya es una superestrella importante, Canelo tiene el lujo de elegir a sus oponentes y no al revés. Para Márquez, este no es un intercambio que deba poseer un grande de todos los tiempos. Los mejores peleadores mexicanos de la historia nunca retrocedieron ante ningún desafío, sin importar las circunstancias.